9 y media de la mañana en la ciudad de Río Cuarto. Esta es la imagen de la terminal de ómnibus en plena temporada de verano. Un paro sorpresivo de Ahoita por 96 horas dejó a los turistas, a las personas que tenían que viajar, muy pero muy sorprendidos. Me dijeron hay paro y ya teníamos los pasajes de hace dos o tres días y no nos avisaron nada. Así totalmente sorpresivo a la medida de fuerza. Y teníamos planificado llegar al mediodía a Santa Rosa y bueno, no sabemos qué vamos a hacer. Vamos a ver un remis, pero qué sé yo, me van a arrancar la cabeza. ¿Tienen paga el estadía, todo? Absolutamente todo. Lo fácil el pasaje nomás. ¿Cuánto gastaron en el pasaje para poder seguir hasta allá? Y de vuelta 1.800 pesos. ¿Cómo no es? Sí, por ahí. ¿Son ustedes cuatro nada más? Sí, somos nosotros. ¿Pasés que la sorprendió? Llegaron y se encontraron con esto. Sí, me está jodiendo, digo, o sea, me dijeron que anoche recién se enteraron de eso. No sé qué vamos a hacer ahora, pero bueno. Vamos a buscar un remis, pero tenemos las valijas, ¿dónde las metemos? Tienen ni idea cuánto puede llegar a salir un remis. No, bueno, pero no, vamos a tener que pagar. Y no sé, ahora no nos pueden devolver la plata porque si no con eso nosotros pagamos el remis. Y bueno, no sé, me mandaron un mail, no sé qué hacer, cualquier cosa, pero bueno. No sabíamos nada, me enteré cuando llegué para el horario del colectivo. Y bueno, me dijeron que no iba a salir ningún colectivo todo el día. Yo viajaba a Córdoba porque tengo un vuelo al que llegar para las 3 de la tarde. Así que bueno, acá viendo cómo hacer para llegar a Córdoba y no perder el vuelo, ¿no? ¿Qué opciones tenés? ¿Qué opciones estás barajando ahora rápidamente? No, la verdad es que no muchas. Estamos averiguando por ahí con contactos particulares. Si alguien justo está viajando para que me pueda sumar al viaje o algo así. Porque colectivos, no, no hay posibilidades. ¿Te enteraste esta mañana cuando llegaste a la terminal? ¿No tenías idea? Sí, sí, me enteré cuando llegué. Pasé casi al horario del colectivo que vine medio justo y me enteré ahí. ¿Cómo ves la situación? No, o sea, el problema es que más allá del paro es no avisar antes la medida de fuerza, ¿no? Se entiende que es una medida de fuerza, pero no tiene en cuenta las consecuencias porque el pasaje del colectivo te lo reintegran, pero si uno pierde un vuelo después o cualquier otra situación, eso, ¿quién se hace cargo? O sea, la empresa, no sé si se va a hacer cargo de ese gasto. Es el problema. Bueno, y en este caso en particular, ¿con un vuelo, con todo pactado? Sí, sí, ahí es cuando se complica porque estamos limitados para dentro de dos horas conseguir una manera de llegar. ¿Mucha gente en esta situación ha advertido aquí en la terminal? Sí, también hay otras personas que no sé si están en ese apuro con un vuelo, pero que también tenían un pasaje comprado. ¿Qué pensás hacer? No sé, bien, estoy esperando, creo que, no sé, por ahí tengo chance de conseguir a alguien que justo esté viajando a Córdoba y me sumará el viaje. Y si no, bueno, intentaré cambiar el pasaje, pero lo cual, siendo el día del vuelo, me parece que es medio difícil, ¿no? Cuando llegué, bueno, yo llegué de Buenos Aires a Carrió Cuarto, por Chevalier, y me fui a desayunar, haciendo tiempo para esperar el LEP, que era el que yo necesitaba para ir al Pacorral, y me entero por unos colegas de ustedes que me vinieron a hacer una nota y me comunicaron. Así que pregunté en la ventanilla, me dijeron que era un paro sorpresivo de 96 horas, y bueno, nada. ¿Qué piensa hacer? Está aquí sentada esperando, ¿qué medidas va a tomar? Y llamé a mi amiga, que es a la cual yo voy a su casa, el tema es que ella no tiene manera de venir a buscarme, pero bueno, me está averiguando a ver si alguien puede venir, obviamente que le tengo que pagar el traslado. ¿Un imprevisto en el medio de las vacaciones? Sí, en el medio de las vacaciones. Un imprevisto que, bueno, da bronca, porque, bueno, nada, es un año, viste, que uno espera de sacrificio, trabajo para poder venir a relajarse, pero bueno, cosas que pasan en este bendito país que va a ser.